Nos tocan las semifinales, Supercopa de España, semifinales Real Madrid, Atlético de Madrid. Vamos a tener derbi de Madrid en las semifinales de la Supercopa y FC Barcelona Osasuna. Madre mía, Osasuna, ¿cómo se ha colado ahí? No lo sé. En Liga, después de esta buena racha que hemos tenido, vamos quintos, 35 puntos a 5 del segundo, que es el Barça. Ha sido una victoria muy importante la que hemos tenido frente al FC Barcelona. Y nuestro siguiente partido va a ser contra el Rayo Vallecano. Pero antes, chicos, se viene derbi de Madrid en el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid. Lo bueno, tenemos a todos full equip. Está Kane full equip, Griezmann full equip, Dani Olmo. Bueno, Saúl está lesionado, pero podemos tener bastantes alternativas. Y Pierito hincapié que están subiendo ya con el desarrollo. Están subiendo los jugadores con el desarrollo, me gusta. Creo que es el momento de Rodrigo Riquelme en el equipo. Saúl fuera y entra Pablo Barrios. Bueno, bueno, bueno. Menuda imagen. Mira, Pierito hincapié, Harry Kane, antes de jugar el partido. Partido vital, chicos. Hay que ganar, no hay excusa. Ya sabéis que jugamos con presión alta. Muy bien, Harry Kane. Creo que ha sido el mejor fichaje que hemos hecho. De momento, recordad que tenemos jóvenes jugadores que tienen que desarrollarse todavía. Que van a crecer mucho de media, pero de momento... Bueno, bueno, bueno. Acordaros que perdimos el anterior partido también contra el Real Madrid en Liga. Así que sería muy bonito dejarles fuera de la Supercopa. Y plantarnos en la final. A ver si llegamos aquí. No llegamos. Antoine hay que correr un poquito, eh. Se queja mucha gente del chat de que Antoine no corre. Está haciendo buena temporada Pablo Mafeo. Aquí, 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 aquí. Esa es. Esa es. Esa es. ¡Qué paradón! ¡Qué paradón de Courtois! De las paradas más bestias que me han hecho nunca en un modo carrera, eh. Bien. Muy bien. Y aquí hay que reventar. Esa es. Dani Olmo, chicos. Apareció en un momento muy importante de la temporada. Asistencia de Harry. Asistencia de Harry, el mago Kane. Y Dani Olmo que adelanta al Atlético de Madrid en el Bernabéu. Qué buena presión. Nos lo tenemos que comer de presión, eh. Hay que ganarlas. Me falta quizá un defensa top aéreo para ganar todas esas. Pero claro, es que mira, aquí hacemos diabluras ahora. Recuperamos súper rápido y salimos enseguida. Mira qué presión. Presión diabólica. Dale Antoine. Tenía que llegar ahí Antoine. Cuidado, Berengam. Peligro. Peligro. Buena. Buenísima. Y ahora. Ahora hay que ser. Ahora hay que ser el equipo de presión alta. Ah, por bandita. Tienes que tirar el desmarque, Antoine. Tira el desmarque. Bueno, pues por banda. Que no es mala. Muy bien. Luquitas. Harry. Penalo algo, Arby. Nah, no nos quieren pitar nada. Muy bien aguantado. Esa, esa. Eso nos falta. En la vida falta. Tres toques. Fuera de juego. Fuera de juego. Joder. Pero bueno, era buena jugada. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Bien ganado. Rápido el pase. Bien, Antoine. Estos son los desmarques que tienes que dar, tío. Ah, se me quedó muy corto el centro. ¿Se gana o no se gana? No se gana. Cuidado. Tengo miedo. Tengo miedo, chat. Denme la mano. Tengo miedo. Mira a Marcos Llorente cómo corre. No salen ya, eh. No salen, no salen, no salen. Yo no soy el Manchester City. Yo no pecho frío. Segunda parte estaría top. Hacer otro gol y jugar como guarros. Como auténticos puercos. ¡Eh, Arby! Saca rápido. Esa es. Que son bobos. ¡Qué buena! ¡Qué listos hemos estado! Hostia, hostia, hostia. Que se viene todo el mundo ahora. Bien, Oblak. No me arrepiento de haberle puesto en venta. Eso sí. Tenemos que ir a por otro jugador. Sale Vinicius. ¡Ay, qué parada de Oblak! ¡Madre de la madre, Hermos! Lo ganamos. Vale. Pierito hincapié, eh. Pierito hincapié a la contra. Antoine. Tienes que matar a Antoine. ¡Vamos! La contra, tío. Este es el Atlético que quiero. Este es el Atlético de Gallardo. Con tritas. Baile de Fornite. Y a la final de la Supercopa. Y hay que hacer cambios. En cuanto termine esta jugada hago cambio. No, 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 no. No, 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 no. Cambio, 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 cambio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Harry Kane está un poquito jodido, pero podemos... Lucas Hernández está reventadísimo, tío. Lino, tiene que salir aquí Lino. Ya sé que no es lateral, pero bueno, es MI. Puedo cambiar a Olmo aquí, Cherky fuera, Griezmann acá y saco a Jiménez el mexicano para que mate el partido. Y estoy por quitar a Jiménez por Huitzel. Va, me la pela, venga, va. Tenemos dos frescos en defensa y un delantero fresco también para correr. Activado presión el Real Madrid. Bien, Huitzel. Perfecto. Hay que soltarla rápido, eh. Hay que ser equipo eléctrico. Antoine. Era para Antoine esa. ¿Dónde va? ¡Mexicano Jiménez! ¡No, Jiménez! Te voy a tener escuchando Molotov cinco años para que te den todo el power. Ahí se nos fue el partido. ¡No! 0-2, minuto 70. Bien descargado Jiménez. ¿Y desde acá? Desde acá se saca un córner bueno. Está buena, está buena. No está buena. Árbitro, pita el final. Pita el final ya, es el 75. Los partidos duran 75 minutos, Arby. Lino. ¿Qué acabo de decir? ¡Fuera! ¡Buenísima! ¡Malísima! ¡Hostia, hostia, hostia! Se lía, se lía, eh. Se lía. No se lía. ¡Oh, Black! Y yo quería venderle. ¡Fuera! ¡Buenísima! No hay nadie arriba. No hay nadie arriba. Había que llegar a eso, chicos. Porque de ahí sacamos una contra espectacular. Sí, hombre, jódeme más, Bellingham. ¿Qué vas a meter eso? Lo tenemos hecho, eh. Cuatro minutos. Mucho la tenemos que cagar. Y controlando la pelota, como podemos hacer. Que obviamente no estamos perdiendo tiempo, eh. Pero claro, hay que jugar también. Como se ha tirado ese man a cortar ahí como que le iba a la vida, eh. Suelta al Antoine. Lino. Estás fresco, tío. ¡Buenísima, Lino! Al suelo también. Me la pela. Increíble, Lino. No puedes pitar. Falta ahí. ¿Qué falta de qué? ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado, coño! ¡Cero dos! Nos vengamos de la derrota en Liga porque llegamos asfixiados por el ritmo de Liga. Saludo entre los dos entrenadores. Ancelotti dándole la enhorabuena al muñeco Gallardo. Y Gallardo aplaudiendo a los suyos porque sabe que ha sido una victoria muy, 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 muy importante. Griezmann celebrándolo. Un golito de Griezmann. Un golito de Dani Olmo. Marcos Llorente dando también la manita a Mendy. Y aquí estamos todos contentos, chicos. Menos si eres del Real Madrid, tienes que estar contento. Hora del DT. Hora de subir la moral al equipo. ¿Cómo valorarías la actuación de tus jugadores? Ha sido una victoria espectacular. Va subiendo la moral. Ha marcado el fin de la dilatada sequía goleadora de Griezmann. ¿Estamos ante un cambio de dinámica? Hombre, yo espero que sí. Ha borrado cualquier estigma. Parece que no se ha echado de menos a Saúl hoy. Podemos hacerlo incluso aún mejor. Sube mucho la moral, chicos. Estábamos a menos de la mitad y ahora estamos un poquito por encima. Final de la Supercopa contra Osasuna. ¿Puede que sea nuestro primer título como presidentes del Atlético de Madrid? Yo espero que sí. Estamos a 90 minutos de levantar nuestro primer título en esta nueva era del Atlético de Madrid. De equipo ofensivo, de equipo de contras, de equipo de presión alta. Buenísima. Antoine por banda. Antoine rápido por acá. Antoine que toma por acá. Esa es. Dani Olmo tiene que aparecer. Genera por acá Dani Olmo. Disparito desde aquí y golazo. La primera que tuvimos. Una jugadita muy bien ejecutada. Precisa como reloj suizo. Y que hace que a los pocos minutos el Atlético de Madrid marque su primer gol. Un poco de Cherky. Es jugador muy bueno. Que no sé por qué el Olympique lo metió en las negociaciones. Porque es uno de los talentos con más desarrollo que tiene EFC 24. Nos han regalado una perla que muy probablemente tendríamos que haber fichado. Si no es a él, es a un jugador por el estilo. Y espérate a la contra. Porque salimos ahora por acá. Lucas Hernández que está descansadito. Para Antoine. Antoine que ya la ha mangado. Y otra vez Lucas Hernández. Estos son los laterales que necesitamos de muchísimo recorrido. Harry Kane entrando. Hay que verle. Harry, Harry, Harry. Uy, que para. ¿Dónde el portero de Osasuna? Pero la tuvimos ahí otra vez. La centra Dani Olmo. Para otra vez el porterito de Osasuna. Igual Antoine. Hay que hacerlo igual. Se viene, se viene. No se viene. Volvemos otra vez aquí para Antoine. Antoine que puede poner la pelota. La pone bien. Harry que está prácticamente solo Harry Kane. Vaya error de Osasuna. Segundo gol del Atlético de Madrid. Se pone muy de cara, chicos, ganar la Supercopa de España. Da gusto jugar al contraataque. Da gusto jugar a presión alta. Da gusto ser tan ofensivo. Y que el rival no sepa ni cómo sacar la pelota. Buenísima. Por acá. Antoine que te la está pidiendo ya en banda. Buenísimo balón de Dani Olmo. Se viene Antoine. Dani Olmo por acá. Dani Olmo para hacer diabluras. Intenta el pase. Controla bien Osasuna la situación. Muy bien el robo. Esa es. Esa es. Qué bien jugamos, coño. Qué bien jugamos, tío. Dale. Dale, Harry. Tiene que entrar Antoine. Antoine, Antoine, Antoine. Se quedó corta. Y se gana. Esa es. Ese es el equipo que quiero. Harry por acá se puede girar. Intenta la diablura a Harry. No le dejan girar bien. Dani Olmo ya presionando. Harry Kane vuelve a presionar otra vez. Esta presión es una locura. Por eso era tan importante tener laterales con recorrido. Y no los que teníamos. Lucas Hernández te da un recorrido brutal. Despejamos, despejamos, despejamos. Buena Black. Y Maceo te da también mucho recorrido. Bien, bien, bien. Cerrado, bien cerrado, bien cerrado. Bien cerrado. Bien cerrado. Y buena contra. Buena contra se viene. No, déjame seguir, Arby. Claro. 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 Dani. Mano. Pitó mano. No hay que cuestionar al árbitro. De primero de fútbol, banda. Penalti. Lanzar Antoine Griezmann. A ver si se quita un poquito la sequía goleadora Antoine. El príncipe. El príncipe va adentro. No lo celebra. No baila. Oye, baile de fornite o me voy. Baile de fornite o me voy. A tocar la guitarrita. Qué bonito que hayan marcado los tres de arriba, eh. Uno Kane, uno Dani Olmo y otro Antoine. Recompensa a los goleadores. Recompensa el trabajo ofensivo que han hecho todos. Perfecto. Cuidado con Harry Kane. Puede ir a por el doblete. Harry. Uh. Se podría haber metido hasta adentro, eh. Tengo que hacer cambios. Hay que darle minutos a Jiménez. Hay que darle minutos a Jiménez. Que puede ser importante en futuras temporadas. Y a Lino también. Aunque bueno, Lucas. Está muy bien, Lucas. Buenísima. Tío, mira cómo hemos cambiado de banda en cuatro toques. Hemos cambiado de banda. Estamos montando ya la contra. Y es que están prácticamente, como venimos, siendo muy ofensivos. ¡Uy, qué buena! Bueno, bueno, qué jugadita. Qué jugadita, tú. Esto es fútbol champán. Esto es fútbol champán, chicos. Qué jugada más traviesa, eh. Y otro golito de Kane. Dejamos a Kane por el hack trick. Quítale a Riquelme, que está bastante tocado. Voy a poner aquí a Dani Olmo por la izquierda. A Cherki por la derecha. A Riquelme lo voy a quitar. Y voy a sacar a Jiménez con Kane de delanteros. Lucas Hernández lo voy a quitar por... Va a salir Lino. E igual quito hasta a Cherki y pongo a Pablito Barrios por acá para reforzar un poquito lo que viene a ser el centro del campo. Salen los cambios. Riquelme y Cherki por Pablo Barrios y por Jiménez. Jiménez se puede aprovechar mucho de los pases de Kane, eh. Porque tiene mucha habilidad para asistir. Nah, esto es de Lino. Esto es de Lino. Tenemos que estar aquí bien colocados ahora, eh. Llegamos de sobra. Hostia. Nada, 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 nada. Cuidado que se puede venir arriba a Osasuna. Yo creo que no les va a dar tiempo, eh. Al final, el minuto 88 ya. Dormimos un poquito la pelota. Que vengan ellos para acá. Nos ofrecemos. Ahora sí seguimos atacando, pero con un poco de pasividad ya. Sin ser tan incisivos. Igual seguimos dándole, eh. Mira Jiménez. Que marque el mexicano, por favor. Ay, Jiménez. Escopeta de feria, chicos. No le hace gol. Chavales. Final de partido. Gallardo dándose la mano con Yago Barrasate. Real Madrid se proclama en Elche, donde se ha jugado la final. Campeón de la Supercopa. Título que va a levantar nuestro capitán. Título que va a levantar. No podría ser de otra manera. José María Jiménez. Capitán del Atlético de Madrid. Que va a levantar el primer título de esta temporada. Queda la lucha por la Liga. Queda la lucha por la Champions. Pero somos supercampeones de España con este equipo. A celebrar. La moral está a tope. Después de ser campeones es normal. Aún así vamos a intentar subir un poquito más. Somos un gran equipo. Me preguntan por Kane. Y puedo decir, Kane ha jugado fenomenal. Kane con una moral muy feliz. Ha ganado un título, Kane. La cabeza en el próximo partido. Un poco de cholismo. Que todavía está el cholismo instaurado en este club. No como juego, pero sí de partido a partido, poco a poco. Vamos a adelantar hasta aquí. Contra el Rayo Vallecano empatamos a dos. Eso es malo. Contra Granada ganamos. Y contra Valencia hay que ganar. 2-1 contra el Valencia. Muy bien. Tenemos toda esta semanita de última semana de mercado. De posiciones. Cuartos. 42 puntos. A 4 del FC Barcelona. Y a 7 del líder. Y próximo partido. Contra el líder. Contra el Real Madrid. Vamos a montar una red de ojeadores también en España. De 9 meses. Otra en Argentina durante 9 meses. Y otra en Brasil. Vayan llegando canteranos. Que igual nos encontramos con algún super canterano. Porque de abajo no sirve alguno. Bueno, tenemos a este que es M izquierdo. Que le podemos poner como segundo medio centro. Y le subimos al primer equipo. De MCD podemos subir también a este Manin. Le ponemos como medio centro recuperador. Y le subimos al primer equipo porque necesitamos gente. Y este pibito igual. Lo ponemos aquí un poquito de libero. Y lo subimos al primer equipo. Vamos a avanzar una hora. Entiendo que el mercado no se va a mover. Vamos a avanzar una hora. O nos llega alguna oferta. Oferta de cesión por Cherki. Ni de coña. Lo quiere el Barça. Para que os deis cuenta de lo que se ha quitado el Olympique. Que no ha tenido sentido. Rechazamos la oferta. No se mueve. Oferta de cesión por Barrios. No se cede Barrios. Costis por 2 millones. Pueden ser 2 millones que nos vienen bien. Para adelante. Se va Costis al Milan. Y vamos a observar a Pedro Porro. Lateral derecho con muchísima proyección del Tottenham. Español además. Puede ser por 53 kilos. Vamos a intentar negociar. Porque un segundo lateral derecho no tenemos más laterales. Nos puede venir muy bien un lateral derecho. Tenemos 37 kilos. Entonces tenemos que proceder a hacer un intercambio. De centrocampistas tengo alguno que no me valga. Voy a intentar meter en la negociación a Gabriel Paulista. Y ver si me lo dan por los 38 que tengo. 38 más Gabriel Paulista. No quieren intercambio. Quieren 43. Quieren 66. Finalizamos negociaciones. No llegamos a por Pedro Porro ni de coña. Ni en 10 vidas. Es buen lateral. Tenemos que tenerlo en nuestra agenda. Sí o sí. Porque yo creo que puede hacerlo muy bien en el Atlético de Madrid. ¿Te imaginas que viene ahora una oferta por el Black? Brutal. Y nos fichamos a Diogo Costa. Y a Pedro Porro. Plantilla top. Por el Black. 62 millones. Puedo pedir hasta 83. El problema es que no me va a dar tiempo a negociar. Por los otros dos jugadores. Me lo han hecho muy tarde. No, no voy a vender al Black. Con tan poco tiempo no lo voy a vender. Quedan dos horas. En lo que me contestan se ha ido ya al mercado. Me quedaría sin portero y sin fichajes. Se cierra el mercado. Así hasta final de temporada. Ofreta de atrapaso por barrios en Liverpool. No. Santiago Jiménez quiere un traspaso. No, hombre. Santi, 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 Santi. Cálmate. Vale, podemos hacer una cosa. Podemos meter a Santiago Jiménez de titular con Harry Kane. Y poner a Griezmann de MCO. De segunda punta. Darle toda la libertad detrás de estos dos. Y poner a Dani Olmo en la izquierda. Me dolería mucho que se fuese. Entonces creo que voy a adecuar al equipo. Voy a meter aquí a Dani Olmo. A Riquelme aquí se nos queda un centro del campo con 86-84-80. A Griezmann acá. Cherki como alternativa para salir fresco, que creo que puede ir bastante bien. Y meto a Jiménez arriba. Este trío. Estos tres arriba. Griezmann, Jiménez, Kane. La GGK. Tiene que ser brutal. Y se nos queda ya un equipo bastante pintón. Contra el Real Madrid. La Liga. Si les ganamos, nos quedamos a cuatro puntos de ellos. 90 minutos para hacer historia. Podemos perfilarnos como uno de los candidatos serios al título de Liga, si ganamos este partido. Invente Dani Olmo. Claro, es que además Dani Olmo viniendo por banda. Uf. Es bastante más peligroso que como MCO. No la quiso nadie. Mira a Morata, tío. Mira a Morata. No me puede... ¡Hola, Fede Valverdero que corre tú! ¡Pero qué locura es esta! ¡Uf! Menos malo, Black. Morata, el pibe que ha pasado. Por el Real Madrid. Por el Atlético de Madrid. Por el Real Madrid otra vez. Por el Atlético de Madrid otra vez. Por la Juve. Yo qué sé. Le ha faltado pasar también por tu primo. No pasan, no pasan. Hostia, Morata, eh. No me jodas. No va a meter un gol Morata. Estoy devastado. ¡Madre del amor hermoso! ¡Cómo han empezado! ¿Fuera? Muy bien, bien despejado. Se va el peligro. Tío, ¿dónde quedó la presión? ¿Dónde quedó la presión que hemos entrenado durante toda la semana? ¡Fuerísima! Eso lo tenéis que hablar, eh. Va, 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 va. Ahora sí. Jiménez. Nada, no hagas nada que la cague. Pero iba a decir ya. Me has pedido ser titular. Esta es. Estas son. Aquí es donde hay que matar. Jiménez. Me has pedido ser titular, eh. Me has pedido ser titular porque si no te ibas. ¡Vete a tomar por culo, Jiménez! ¡Vete a tomar por culo, coño! Luego me pide ser titular el tío. Si no pide traspaso, tío. Estaba ahí, coño. Estaba ahí. Eso falta. Esa es. Marco Churente tiene buen disparo. Buenísima. Dale. Por bandita. Esa es. Nos tenemos que hacer peligrosas por banda. Todo primer toque banda. ¿Se dan cuenta? El principito. El principito. El principito. Te tienes que meter, Dani. Es buena. Frontal. ¿Quién la quiere? Aquí está el Atlético de Madrid de Gallardo. Rodrigo Riquelme. Jugón adelantando a su equipo para luchar por la liga. Muy bien, Rorro. Muy bien, Rorro. ¿Sigue jugando Modric todavía? Ay, 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 ay. Qué bien, Marcos. Marquitos de Oriente. Rápido a la contra del Atlético de Madrid. Van a matar a Griezmann. Griezmann tiene poquísima velocidad, tío. Le cuesta muchísimo correr, eh. Aquí en la vida real. Va como con el culo en pompa. No sé. Como un rollo sterling, pero raro. Un rollo sterling, pero sin ser tan erótico. ¡Hostia! ¡Hostia! Menos mal. Menos mal. Venga, ahora. Que se quedan parados. Esa es. Banda, sí, ya estamos. Ya estamos arriba, chicos. Ya estamos. Qué bien, Santiago. Qué bien, Santiago Jiménez. ¿Quién entra? Tenía que haber entrado alguien ahí para el pasecito de Kane. Es muy buena. Ganará. Llega nada. Disparamos. Al palo Santi Jiménez. Buena contra. Griezmann solo por el medio. Ahora Jiménez. 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 Apareció. Metemos el segundo, chicos. Se perfila muy bien el partido. Uy, qué error. Harry Kane. El que falta para la fiesta. El que falta para la fiesta. ¡Harry! Exteriorazo, Kane. 0-3. Se pone obsceno esto. Por favor. Más 18 en el chat. Bien para acá, Dani. Esa es Jiménez. ya está, ya está, ya está, ya está. Fue en propia o no, me da igual. Qué jugadón, tío. Qué jugadón. Yo creo que es gol de Kane, eh. Es gol de Harry Kane. Lo va a dar como que ha sido en propia, pero mira Jiménez que bien lo ha hecho aquí. He hecho la guarra. Sí, he hecho la guarra de dar el pase. Qué más da. Esto es fútbol. La mete con el pecho. La da con la mano. Con la cara se la mete luego también Courtois. No sé, ha sido súper extraño. Banda a 0-4. Vamos a simular hasta el final. 1-4. Metió Viní al final. Bueno, que la aproveche. Ofreta de trapasos por Llorente. 48 kilos. Que no, que no, que no. Que no se habla de trapasos ya. Ganamos al Sevilla 1-3. Y se viene en octavos de Champions contra el Manchester United. Día de partido grande. En Old Trafford. Uno de los templos del fútbol de Europa. Contra el Atlético de Madrid. Hay que sacar algo aquí. Hay que sacar algo. Buena Pierito hincapié. No empezó muy bien Piero, eh. Pero ahora, poquito a poco, mira a Pierito otra vez. Buena presión. Muy buen pase de Harry Kane. Uy, qué pase acaba de meter este perro. Y con qué está jugando en el United, de verdad. Vale, Jiménez. Jiménez para Harry. Harry que tira buen desmarque. Y la contra es letal. La contra es letal del Atlético de Madrid. Va a marcar el primero Harry Kane. ¡Oh, no, no! Hemos tenido ya dos. No podemos perdonar tanto. Que es Champions. Cualquier equipo te puede pintar la cara. Estará nervioso Harry Kane por su etapa en el Tottenham. Es buena. Es buena. Tienes que seguir. Tienes que seguir. Rodrigo Riquelme. Rodrigo Riquelme para el centro. Tiene que venir alguien. Jiménez desde atrás otra vez, Zonana. Madre mía. Qué partidazo, Zonana. Vaya, contra nos acaban de marcar de la nada. Muy bien el Black. No me arrepiento de haberme quedado Black. Mira qué contra, chaval. Dale, Harry. Sin miedo al éxito, Harry. Tiene que venir. ¡Oh, no! Onana, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Este tío es Jesucristo ahora. Nos estamos empezando a poner un poco nerviosos. Quizá. Un poquito de inoperancia arriba, eh. Madre mía lo que corren. Madre mía lo que corren. Si es que ya os lo he dicho. Cuidadito en Champions. Hemos perdonado muchísimo. Onana ha tocado por una varita. Igualmente, igualmente el repliegue defensivo está siendo muy bueno, eh. Ya verás. Que no quiero disgustos. Bruno Fernández. Y me hacen baile. Esto ya es faltarme al respeto. Hay que darle la vuelta. Queda el partido el Wanda también, eh. Muy bien, Dani Olmo. Muy bien, Dani Olmo. No me la creo, por favor. Las estamos teniendo de todos los colores. Hazlo. Jiménez. Ahora sí. Ahora sí. Que no sea tan fácil, tío. Que no lo ganen tan fácil, por favor. En nada se viene Ryan Cherky. A darle un poquito de frescura al medio. Lo único malo. Que no tenemos delanteros suplentes. Porque ya los tres que tengo. A uno lo he puesto de SD. Que es Antoine Griezmann. Y los otros dos están delanteros. Uy, que nos regalan la pelota. Dale. Harry. Harry. Harry Kane. La estrella de este equipo. Qué golazo de Harry en el 91. Qué contramabuena, chicos. Nos han regalado la pelota. Nos han regalado la pelota. No sé ni por qué. Cuando tuvo que dar la cara, Harry Kane puso todo el cuerpo. Qué bien, tío. Qué rico. Y el árbitro va a pitar el final ya, eh. De hecho, mira. Era la última. Cómo le hemos dado la vuelta al marcador. Ha sido increíble. Equipo de remontadas también. Me molaría mucho. Hay que subir un poquito la moral. Gallardo, haz lo tuyo. Es un gran resultado. La suerte no tuvo nada que ver. Sube la moral. Fuimos muy superiores todo el partido. Y de Kane se merece todos los elogios. Hoy nos ha dado una victoria importantísima. La pelicueta que estaba libre al Burnemouth la temporada que viene. Vamos directamente a por la vuelta contra el Manchester United. Contra las palmas. Ganamos 3-2. Almería hay que ganar, por favor. 3-3. ¿Qué empate más malo? Y Betis 2-0. Perfecto. ¿Cómo vamos en tabla clasificatoria? Máximo goleador de la Champions. Harry Kane. Un gol más que Mbappé. En la liga, 22 goles Harry Kane. Va a salir Pichichi. Hostia, José Lu 19. ¿Qué locura es esta? Y antes de que se juegue la vuelta de octavos, chicos. Arsenal-Real Madrid. Global 1-1. Atlético de Madrid-Machester United 2-1. Leipzig-Benfica 1-0. Bayern contra el Amberes 2-1. Union Berlin-Lazio 1-1. Barça-PSG 0-1. Milan-PSV 1-1. Inter de Milán 0-2. Manchester City. En liga, vamos terceros. 55 puntos. A 9 del Real Madrid. Y a 7 del FC Barcelona. De los ojeadores nos ha llegado lo siguiente. ¡Uh! Este tiene pintaza. Lo fichamos. Este también tiene buena pinta. Para adentro. Potencial 90. Gabriel Silva, portero. Para adentro. Y día de partido. La vuelta contra el Manchester United. A 90 minutos de jugar. Cuartos de final. Cuidado, 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 cuidado. Llorente llegas. Eso falta, árbitro. Era falta, Llorente. Minuto 40. Estamos sufriendo un poquito, pero hay que saber aguantar el partido. Esa es. Muy bien doblado, Lucas. Santi Jiménez. Por banda. Tiene que entrar Kane. No llega Kane todavía. Santi Jiménez protegiendo la pelota. Va atrás para Harry. Harry, Harry, Harry. El tercero. El tercero en el global. Y aquí va a entrar Harry Kane. Para arrebatar de cabeza. Pero supo esperar muy bien. Y bate por delante de Casemiro a Onana. Valde 3-1. Esto pinta bastante bien para seguir en la siguiente ronda. Mira la presión. Mira la presión. Como tienen que regalar la pelota. Y ahora rápido. Tres pases. Presionan rápido ellos también, eh. Pero bueno, vamos banda. Vamos banda. Vamos banda. Vamos si podemos banda. Esa es. Aquí hacemos daño. ¿Quién entra? Jiménez. Lo hizo bien el mexicano. Tuvo que salir de puños Onana. Muy bien, Mafeo. Intensidad. 86. Daniel Moyá. Está subiendo una bestialidad. Y está Lucas Hernández un poquito reventado. Lo voy a cambiar también, eh. Defensa este momento más o menos bien. Griezmann. Igualquito a Griezmann. Buenísima. Buenísima. Harry, tírate el de marque. No es fuera de juego, eh. No es fuera de juego. Ha tirado muy mal el fuera de juego. Harry. Otro más. Crucial Harry Kane. Crucial Harry Kane en esta eliminatoria. Es un delanterazo, eh. Ha sido una apuesta personal Harry Kane. De hecho, creo que le pega bastante al Atlético de Madrid este tipo de jugador. Y sacarle del Bayern nos ha costado mucho dinero. Pero fíjate. Pero fíjate que de alegrías nos está dando Harry Kane. Minuto 90, árbitro, por favor. Respect for Manchester United. Pito el final del árbitro. El Atlético de Madrid a cuartos de final. 1-4 ganó el Real Madrid al frío Arsenal. Y así quedan los octavos, chicos. 1-4 pasa el Real Madrid. 4-1 pasa el Atlético. 6-5 en penaltis pasa el Leipzig. 3-5 pasa el Amberes. ¿Ha eliminado el Amberes al Bayern de Múnich? 1-4. ¿Qué ha pasado? Y todo esto por jugar todavía. Al habla Gallardo. Preguntan por Harry Kane. Kane ha brillado hoy en el campo. ¿Alguna declaración al respecto? Kane ha jugado fenomenal. Subiendo moral Kane. Enhorabuena por dos victorias frente al Manchester United. Pasión y trabajo y equipo. Griezmann sigue en plena forma. Se merece todos los elogios. Ha subido poco la moral del equipo. Ha subido poco. Simulamos Cádiz. 2-4 ganamos al Cádiz. Y se viene otro partido que hay que ganar sí o sí. Contra el FC Barcelona. Actualmente posiciones. Primero Real Madrid con 67. Barça con 65. Si le ganamos nos pondríamos nosotros con 61. Pero el Real Madrid se le podría escapar también al Barça. Segundo, tercero Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid. 58 puntos. No está nada mal. De hecho, solo hemos perdido cuatro partidos. Pero nos lastran bastante los siete empates. Buenas noticias. Saúl recuperado. Lo malo para él. Que Rodrigo Riquelme tiene ya la misma media. Tiene mucha más velocidad. Tiene mucho más pase. Mucho más ritmo. Y creo que Saúl toca chupar banquillo una temporada. En casa contra el FC Barcelona, chicos. Hay que hacer simple historia. Hay que doblar. Hay que doblar. Uy, se gira. Se gira muy bien Daniel Moe. Miren. Miren el toquecito que tiene. No creo. Digo, no creo que haga el primero ya Harry Kane. Uf. Perfect. Muy buena. Qué bien le ha bajado Harry Kane, ¿no? Y ahora correr. Rodrigo Riquelme corriendo la pelota. Cuidado porque eso era amarilla. Harry. Uy, qué paradón de Ter Stegen. Y era amarilla, ¿eh? ¿Se viene Harry? No sé. ¿Se viene alguien? Jiménez. Jiménez. Erró en la salida a Ter Stegen y el mexicano. Bueno, el más listo de la clase. Confiamos la titularidad en él y nos lo está respondiendo bastante bien hasta el momento. ¿Qué falló ahí? Falló un poquito Ter Stegen. Falló Ter Stegen claramente, chicos. Rechace a puerta sin portero para adentro. Cuidado, cuidado, cuidado que se viene el Barça. Se viene el Barça. Se viene el Barça. No, Viejo Uski no. Viejo Uski no. Marc Viejo Uski no. No, ha metido Boasowski. Se iguala el partido. Hay que ir a por ellos, ¿eh? No podemos quedarnos atrás. Si hace falta poner todo ofensivo, lo voy a poner. No se nos puede escapar este partido. Es la última jugada. Árbitro va a pitar ya el descanso. 45 minutos por delante. Buena. Perfecto. Griezmann es buenísima. Una pena que le pese el culo. Ahora, ahora. Ahora llega el momento. Jiménez. Jiménez cubre muy bien la pelota. Conexión Jiménez, Harry Kane. La necesitamos ya de ya. Es fuera de juego, ¿no? Era fuera de juego. Era buena idea igualmente. Nos queda poco tiempo. Jiménez. Jiménez. Va a estar aquí el partido. Va a estar aquí el partido. Lo va a decidir Jiménez. Si Jiménez decide meter, ¿qué decide meter? 10 minutos de partido que quedan. Y nos ponemos por delante otra vez. Qué contra más bueno. Hay que jugar así, tío. O sea, contras tres pases rápido, presión alta y fuera. Este es nuestro estilo de juego ahora. Riquelme out. Va a entrar un poquito de Saúl aquí en el medio. Lino por Hernández. Ya sé que siempre hago los mismos. Ya sé que siempre hago los mismos. Bueno, no, mira. Va a salir Harry Kane y va a entrar Cherky. Espero que no se enfade Griezmann por el cambio. Pero bueno, tiene que entender que el equipo por encima de todo. Es lo que necesito ahora, medio campo. Y él ya lleva jugando muchos minutos, muchos partidos. ¿Vale? Perfecto. Lino está fresco. Lino está fresco. Repito, Lino está bastante fresco. Buenísima. Ay, déjasela para Lino. Si el pase era para Lino. No sé por qué se ha metido ahí, Jiménez. Y tienen que regalarla. Y aquí es donde la ganamos, chicos. Ahí está. Victoria muy importante. Nos acercamos ya a los de arriba. Y hay que subir la moral, tío. Santi Jiménez. Jiménez ha jugado fenomenal. Ha sido muy importante hoy. El Atlético de Madrid se mantiene invicto. Tenemos lo que hay que tener. Vamos a por el título. Habéis conseguido ganar un partido disputadísimo con un gol de 17 en la segunda parte. Hemos sido mejores. Punto. Ya está. Y sube la moral. Descansito esta semana. Llegan nuevas perlas de los ojeadores. 56 de Grille. 1.800 cuesta para adentro. A 7 puntos de Barça con un partido menos. Hoy nos podemos poner a 4 puntos. 1-1. Pecheadita gorda. Cuartos de final de la Champions. Atlético de Madrid. Benfica. Fútbol. Club Barcelona. Manchester City. Real Madrid. Amberes. Bueno. Diría que cuidadito con el Amberes. Pero yo creo que el Real Madrid fácil. Y Milan Lazio. Ya de partido contra el Benfica. Yo creo que tiene que ser bastante fácil. Vamos a ver la ida. Simulación rápida. 1-1. Se decidirá todo allí en Portugal. Simulación rápida contra el Girona. Quiero jugar la vuelta ya de cuartos. 3-0. Perfecto. Griezmann. Griezmann. Y Jiménez. Continuamos. Y se viene la vuelta de cuartos. Hoy podemos clasificar a semis. Hoy es día grande. Confío bastante en mi equipo. Así que vamos a verlo un poquito por aquí. Creo que nos podemos adelantar. Y en caso de que estemos en problemas. Yo creo que nos metemos a jugarlo. ¿Qué pasa? Que el Benfica está muy bien. Pero el Benfica. Hombre. Manchester United lo juego. Contra el Benfica. Yo creo que somos bastante superiores. En caso de que haya problemas. Entro a jugar. Madre mía. Estamos mareando la pelota. ¡Qué golazo de Griezmann! ¡Qué golazo! Mira Piedito hincapié cómo está ahí. Y penalti. Si metemos esto vamos al final ya. Simulamos al final. Y vemos quién nos ha tocado en semis. Antoine, por favor. Golito de Griezmann. Muy bonito todo esto. Simulamos hasta el final. 0-3. Metió otro Griezmann. Hacktree de Antoine. Muy bien. Fútbol Club Barcelona vence. Ha vencido el Barça al Manchester City. 1-3. Pasa el Real Madrid contra el Amberes. Y pasa el Milan contra el Lazio. Semifinales. Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona. Real Madrid y Milan. ¿Cómo te quedas? Atlético de Madrid-Milan. Si ganamos al Milan nos vamos a jugar una final de la Champions contra el Real Madrid o contra el Barça. Tú imagínate ser del Atlético de Madrid y que te toque otra vez el Real Madrid en una final de Champions. ¿Cuántos recuerdos malos se te van a abrir a la cabeza? Pero no se preocupen porque aquí ha cambiado algo. Contra el Árabes empatamos a cero. Estamos empatando muchos partidos. Se nos han ido muchos partidos empatando y ahora perdemos también contra el Athletic de Bilbao. Pero claro, es que estamos pensando más en Champions que en Liga yo creo. Ida de las semis contra el Milan. Vamos a ver qué pasa. Confío muchísimo en el equipo. Si hace falta nos metemos a jugar, ya saben. Pero de momento yo plena confianza. ¿Qué tiene el Milan? A ver. Maindan, Daló, Tomori, Giaer, Teo Hernández, Benacer, Reinders, Love to Check, Chubueze, Ocafor y Rafa Leao. ¿Qué ha pasado? Ah, ha sido faltita. Tiene buen equipo el Milan, pero yo creo que nosotros estamos bastante mejor. Bueno, Lucas Hernández y Witzel. ¿Qué les pasa? Mira, pido hincapié como siempre están los corners ahí el tío a ver si rasca algo. ¡Qué buena! Jiménez para adentro. ¡Qué fichaje el mexicano, eh! Y lo tenía de suplente. Y lo tenía de suplente. Menos mal que ahora ya sí que sí. ¡Penal! Increíble. Increíble. Sí, 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 sí. ¡Paró el portero! No creo, eh. Quedan 10 minutos. No quedan ni 10 minutos. No creo. Macho, somos una desgracia. Somos una desgracia. A ver si tengo la última. Somos una jodida desgracia. Somos una jodida desgracia. Pero no pasa nada. Para eso estamos aquí también nosotros. No te la creo. ¡Por favor, Olmo! El penalti de Griezmann. No paro de acordarme ahora mismo del penalti de Griezmann. Final. Al Wanda todo. Hay que subir un poquito la moral a los chavales. Gallardo, es tu momento. Merecemos ser favoritos. Que suba un poquito la moral. Tuvo que no hayamos visto a Paulista hoy. No es fácil, pero volverá. ¿Cómo llegó el empate en la segunda parte? Pensabas que salimos a ganar cada partido. Coño, que estamos en semis. Venga por ello. Señores, con el equipo así hecho mierda, a 90 minutos, por culpa del calendario, a 90 minutos de jugar una final de Champions. Voy a quitar a Witzel por Azpi, Azpilicueta. Lino va a entrar de titular. Rodrigo Riquelme está bastante jodido. Igual es momento de que vuelva Saúl. Un poquito de Saúl ahora, ¿no? Y así deberíamos tirar. Chicos, estoy muy nervioso. No les voy a mentir. Neymar Prime. Neymar Prime. Neymar Prime. Me va a pitar penalti. Dios, me quiero morir, tío. Me quiero morir. Y me mete Giroud, que ha vuelto a Europa. La madre que me parió. Mucha presión ahora mismo, ¿eh? ¿Por qué no dobla mi lateral? Dale, Saúl. Bueno, Saúl. Saúl con este sprint. Que no se lo cree ni Saúl. ¡Grande Harry Kane! ¡Grande Harry Kane! ¡Grande Harry Kane! El fichaje de la temporada, banda. Empatado a 2 el global. 10 goles en 12 partidos. Harry Kane. Pichichi de la Champions League. Ha adelantado mucho la línea el Milan, tío. Ahora hay que hacer daño por bandas. ¡Saúl! ¡Es el partido de Saúl! ¡Es el partido de Saúl! ¡Es el partido de Saúl! Volvió al 11. Y no está defraudando. Seguimos igual, ¿eh? Nosotros tenemos que seguir igual. Si vamos ganando es porque estamos jugando así. No hay que echarse atrás. Esa mentalidad cholo había que quitarla y la hemos quitado. Es muy buena, Lino. Es muy buena, Lino. ¿Quién la quiere? Entraba Harry, el mago. Muy bien, Saúl. Jiménez. ¡Tu turno, Jiménez! ¡Qué tranquilidad nos habría dado ese gol! 86. ¡Hostia! Pero ¿cómo corre tanto Teo? La regaló. ¡Antoine! ¿Qué pito? ¿Pito penal? ¿Qué pasó ahí? Se nos ha lesionado Griezmann. Se nos ha lesionado Griezmann antes de la final. No me la creo. Se nos ha lesionado Griezmann antes de la final. Qué jodida desgracia. Cherky, tu turno. Pablo Barrios. Olmo está reventado. Voy a meter aquí a Pablo Barrios. Saúl fuera. MCD. Y Llorente acá. Es lo único con lo que puedo jugar ahora mismo. Estoy hundido ahora mismo. Estoy hundido. Una pieza clave. Es como que se nos lesiona Kane antes de la final. Siendo el máximo goleador. Estamos en la final, chicos. Estamos en la final de la Champions. Que lo de Griezmann no sea mucho. Vamos a jugar la final de la Champions contra el Real Madrid. Se repite la historia. De nuestro proyecto está que el resultado sea diferente. Dos meses. Dos meses de baja Griezmann por una lesión de hombro dislocado. ¿Soy yo Griezmann? Soy yo Griezmann. Y la final la juego sin manos si hace falta. La Liga está prácticamente imposible. Estamos a siete puntos. No. Estamos a nueve puntos. Estamos a nueve puntos del Real Madrid. La Liga es prácticamente imposible. Tienen que perder algo ellos. Contra el Celta empatamos. Muy complicada la Liga. 1-3 contra el Getafe. Contra Osasuna. Ganamos 1-0. Real Sociedad. 1-3. Hemos ganado prácticamente todo en este mes. Solo empatando dos partidos. Y la Liga la ha ganado al final el FC Barcelona. Nosotros nos hemos quedado con 79 puntos. Mira, por lo menos no la ha ganado el Real Madrid. Eso para el Atlético de Madrid es un alivio. Y les podemos dejar sin Champions ahora al eterno rival. 79 puntos de Liga. No está nada mal. Pero claro, es que hemos empatado 10 partidos. Se nos han ido 20 puntos ahí. No son números para nada malos en la primera temporada. Faltan por desarrollar muchos jugadores que hemos fichado este año. Que tienen que ir creciendo de media poco a poco. Se viene. UEFA Champions League. Final. Real Madrid. Atlético de Madrid. A 90 minutos de hacer historia. Alineación para el final. Griezmann no está disponible. Vamos a optar. Por Dani Olmo como MCO. Saúl por la derecha. ¿Por qué? Porque es zurdito. Desde aquí tiene buen disparo lejano. Y el resto es historia, chicos. La final de la Champions. Todo o nada, chicos. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso, no les voy a mentir. Partido de los que se marcan en el calendario. Partido que te traerá muy malos recuerdos si eres del Atlético de Madrid. Pero estamos con este nuevo proyecto. Intentando darle la vuelta a la historia. Intentando cambiar las tornas. Cuidadito porque se puede venir la primera. Harry Kane. Máximo goleador de la Champions. Corre Harry con la pelota. Harry, Harry, Harry. Harry Kane. Haciendo un gol espectacular. Consolidándose como el pichichi de la Champions. En la final apareció. En el momento más esperado de toda la temporada. No esconde la cara. 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 No lo den por muerto. Porque ya sabemos todos lo que es capaz de hacer este equipo. Cuidadito al robo. Cuidadito al robo de Bellingham. Es Morata. Morata descargando. Morata que puede ganar una Champions hoy con el Real Madrid. Después de haberle ganado con el Atlético. Y Yud Bellingham con la pelota. Peligro, 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 peligro. Morata. Adiós, Morata. 138. Tenemos posibilidad de última jugada de la primera parte. Hay que elaborarla bien. Buenísima. Muy bien, Harry. Qué golazo. Qué golazo de Dani Olmo. Madre, chicos. Chicos, no quiero moofar, pero lo estoy viendo muy de cara esta Champions. Se puede venir. Jugada espectacular. Mira qué dejada de Harry Kane. Y la definición de Dani Olmo de crack, que hoy está jugando un poquito más por detrás. Se está poniendo en labores de Antoine Griezmann. Y el balón que entra por donde las arañas hacen el sin perdón. Charla motivadora del descanso. Sale el Atlético de Madrid. Como motos. Veldenmarque de Jiménez. Jiménez que puede llegar. Corta bien el Real Madrid. Cuidadito con Fete Valverde. Hay que desactivar al Uruguayo. Hay que desactivar al Pajarito. Está siendo de los más peligrosos de este equipo. Muy bien. Muy bien ahora el Atleti. Jiménez que se ofrece ya en banda. Harry Kane que puede entrar. Estamos esperando a ver quién entra, quién entra, quién entra. Aparece a Harry. ¿Cómo lo ha peleado Harry? Un poquito de calma ahora. Un poquito de calma. Tiene que meterle el Atlético de Madrid. Cambio de banda de pie de hincapié. Que se abre ahora a la otra banda. No pita falta el árbitro ni nada. ¿Pero qué es esto? Pero claro, aquí es donde tenemos que morder. Eso es. Que suelten rápido los centrales. Que se equivoquen los centrales en la salida. Eso es lo que estoy buscando. Sale Vinicius al campo. Estaba lesionado. ¿Qué le pasaba? Mucho peligro ahora por banda. Hay que llevar... Sí, sí, sí. Es fuera de juego. Es fuera de juego. Pero el desmarque que me hizo Kane era brutal. Por acá. Esa es. Jiménez. Dani Olmo. Dani Olmo abriendo muy bien. Luquitas Hernández. ¿Se puede meter hasta dentro Lucas? Se pasó Lucas. La idea era aguantar, hacer salir a Courtois y que apareciese Harry Kane para justiciar. Colocado ya el Atlético de Madrid. Sigue la presión alta. Yo lo que quiero es que se equivoquen los centrales como ahora. Eso es lo que busco con la presión. Dani. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Quería que venía Dani Olmo con nosotros, pero no era Santi Jiménez. El tercero de Harry Kane. Eso es lo bueno de la presión alta, chicos. Lo que busco... Lo que busco no es atacar como un loco. Es que los centrales, que son en teoría los que menos técnica tienen con la pelota, regalen la pelota o tengan que sacarla rápido y ser superior en la contra. Bueno, habría sido de locos poner a Harry Kane de capitán este partido y verle levantar un título al man. Muy bien, muy bien, Pirito en Capié. Cuidado con Vinicius ahora. Se equivoca Vinicius con esa entrada. Yo creo que es de amarilla esa entrada. Seguimos haciendo daño. Jiménez. Resolviendo bien Harry Kane, que va a buscar el hack-trick. Se ha venido muy arriba el Real Madrid. Puede ser hack-trick. Hack-trick para Harry Kane en la final de la Champions. De locos este partido, chicos. Nos está saliendo muy bien este partido. Estamos teniendo muy claro que tenemos que jugar. Y el Real Madrid ha caído en nuestra trampa. Hay que aguantar la pelota. Menos de 5 minutos para que se cumpla el sueño del Atlético de Madrid. Buena descarga de Harry Kane. Sigue Harry. Está pillando la espalda de todos los defensas. Harry, 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 Harry. Jiménez. ¡Bum! Se va Modric. Puede que haya sido la última final de Champions de Luka Modric. Final, chicos. Lo conseguimos y además en la primera temporada, cosa que no esperaba, el Atlético de Madrid ha conseguido su primera Champions. Esto es simplemente histórico. Real Madrid 0-4, Atlético de Madrid vengándose del máximo rival con Harry Kane, nuestro fichaje principal, haciendo una absoluta barbaridad de partido con un hack-trick, celebrándolo ahí en inglés con sus compañeros. Primer título continental que va a ganar Harry Kane con clubes Champions League, ni más ni menos, y el Atlético de Madrid que se une al selecto club de equipos que tienen la Copa de Europa. La va a levantar, ¿quién si no? José María Jiménez, capitán del Atlético de Madrid, celebrándolo toda la plantilla. Hoy va a ser una de esas noches largas y la Champions League tiene dueño esta temporada. José María Jiménez con el brazalete, capitán. Se abraza con el mafeo, se abraza con Harry Kane. Va a levantar la orejona al cielo. Y si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete, apóyalo y dime qué otro equipo tendría que reconstruir. Te dejo con la celebración. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.